Eran bebés cuando fueron robados. Son hombres y mujeres al escuchar el veredicto. Dos ex dictadores argentinos recibieron condena por un plan sistemático durante la dictadura de robo de bebés, hijos de detenidas desaparecidas. 50 años para Jorge Videla y 15 para Reinaldo Vignone. También hubo sentencias a diferentes penas de cárcel contra ex jerarcas y agentes de la dictadura. Más allá de la situación que es dolorosa, estamos juntos, tenemos nuestra identidad. Estamos muy felices de poder llevar nuestros nombres y nuestras historias a pesar de todo. La entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo estima que unos 500 niños fueron robados luego de nacer durante el cautiverio de sus madres y entregados en adopción por los militares. 105 víctimas recuperaron su verdadera identidad. Uno de los casos más emblemáticos del juicio fue el de Francisco Madariaga Quintela. El día en que cumplía 35 años, estuvo en el banquillo de los acusados a la pareja con la que vivió durante 32 años, leyéndolos sus verdaderos padres. Le doy 15 años a él, 5 años a ella, tampoco, si tan perversa como él. Cientos de familiares de las víctimas, gritos recuperados por abuelas y activistas humanitarios festejaron el veredicto frente a una pantalla gigante en la puerta de los tribunales. Algunos con gritos y cánticos. Otros con lágrimas de desahogo por tantos años de espera de justicia. Es un logro, pero hay algunas cosas que no me conforman. De los cerca de 30 casos que se investigaron en el juicio, 28 personas recuperaron su identidad. Otros casos permanecen en la oscuridad. Aquellos nietos que estamos buscando, que están con vida, que son desaparecidos en vida y que hasta tanto no aparezcan, Pidela, Acosta y estos represores siguen cometiendo delitos. Un doloroso capítulo de la historia de Argentina, que para algunos tuvo otro desenlace. 11.179 y 24.410 del Código Penal de la Nación.